3 minutos con el ruido El 11 de septiembre es el día que gran parte del mundo recuerda por el atentado terrorista de las Torres Gemelas. Mucho menos recuerda lo sucedido en esta parte sur del mundo con Salvador Allende en Chile. Las Torres tuvieron una audiencia en simultáneo, un público atónito que asistía compartiendo en vivo y en directo uno de los acontecimientos más poderosos de la historia humana. Torres Gemelas y Chile comparten algo más que la coincidencia de un día y una fecha. Por lo pronto, Chile nada tuvo que ver con la caída de las Torres, pero el país de las Torres, el imperio, fue el causante directo del septiembre chileno. Fue Estados Unidos el que promovió el golpe de Pinochet, el que inventó a Pinochet e hizo asesinar a Salvador Allende. Nada nuevo en esencia. No fue otra cosa que parte de las soluciones políticas que Estados Unidos se otorgó en esos tiempos para manejar las cosas en eso que llama su patio trasero. Con Chile se da inicio a una dictadura sangrienta y a un modelo de injerencismo norteamericano con la implantación del terrorismo de Estado como un mecanismo de exterminio y disciplinamiento social. Desde Chile se inaugura una red coordinada de represión conjunta con dictaduras de la región llamada Plan Cóndor. Lo que sigue no es opinión, sino una parte minúscula de los documentos liberados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que cada tantos años levantan la clasificación de secretos o documentos confidenciales. Apenas gana la presidencia Allende en Chile, se cruzan documentos de preocupación entre empresas norteamericanas como la ITT, la Pexicola y el Chase Manhattan Bank. Todo se comunica con el presidente de la CIA. También lo hace Nixon que destina 10 millones de dólares para la tarea de desestabilizar al hijo de puta. Textualmente así me dice. Pide acción inmediata, dejar de lado al embajador, poner a los mejores hombres en la tarea y en 48 horas intentar deteriorar la economía chilena. A partir de ese punto empezaría el trabajo en serio. Otros documentos revelan que la huelga de camioneros, que desabasteció al país, la financiaba directamente la CIA. Le daba a los empresarios 4 dólares por día. Dólares que ellos podían cambiar en el mercado negro o del blue chileno de aquel momento. También los documentos dan cuenta de un diálogo entre Nixon y Kissinger, hoy premio Nobel de la Paz, cuando el presidente chileno, Salvador Allende, nacionaliza el cobre. Se trata de una conversación telefónica. ¿Viste esto? Le dice Nixon a Kissinger. Sí, sí, lo vi. Ante lo cual Nixon endurece el tono y le dice, ¿y tienes preparado algo que decir? Encárgáselo a Alexander Hay, el más duro hijo de puta que tienes, que trabaje en algo. Es hora de pegarle a Chile en el culo. Desclasificar documentos secretos es un aporte valioso para esclarecer los hechos históricos. Pero asimismo conlleva implícita la impunidad del grandote del barrio, que te mira y te dice, y sí, fuimos nosotros. ¿Y cuál es el problema? O lo que es peor, que le desves agradecimiento porque te salvó del comunismo. O como Irak, lo salvó del terrorismo islámico. El ruido de las nueces. Radio Sin Cáscara.